Estamos conociendo la historia de Macarena, es una historia increíble, ella no ve a su hermano hace más de 30 años, ellos tuvieron que separarse cuando ella tenía 3 años, el hermano 5 o al revés. Y hoy está esperando, son minutos cruciales antes que llegue su hermano y que la verdad es que se van a conocer prácticamente. Macarena, tú nos contabas, ¿está con retorno Macarena o no Dani? No, 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 escucha, a ver si pone el otro, quizás el otro audífono, ahí sí, a ver. Maca, te estamos hablando, a ver, te estamos hablando aquí con Jean-Philippe, no escucha. No, no escucha nada, ya, pero yo le transmito mientras arreglamos el retorno. Sí, porque obviamente que hay circunstancias familiares y todo que son parte de su vida personal y vida íntima, pero quería preguntarte, ella contó, ay, por eso se lo estamos preguntando, ¿la madre de Macarena falleció sin encontrar a este hijo? ¿Esta madre lo buscó? Sí, durante toda su vida. ¿Lo buscó durante toda su vida? Siempre. O sea, también esto... Buscando a sus hijos. Esto también, Palamaca, entonces, tiene un significado especial, Dani, porque aparte de todo el tiempo que ha pasado, como decía Monse, más de 30 años, aparte de eso, yo creo que tiene una suerte de reivindicación a la búsqueda que hizo su mamá durante tanto tiempo. Sí, o sea, súper significativo para ti esto de haber buscado mucho tiempo, que se encontraron, y por fin va a haber este reencuentro. Sí, sí, la verdad que sí. Es un encuentro, un reencuentro bastante esperado, yo creo. Pero sería bueno, bueno, a mí pensar que hubiese estado la mamá aquí, esperarlo. Pero igual Macarena tiene que pensar... Claro, no sé si la Mac ahora no está escuchando, porque tiene que pensar que, bueno, la vida tiene destinos y caminos que uno no piensa, pero que ella está haciendo, como decía Jean-Philippe, ese encuentro posible, y eso ya es maravilloso. La madre los buscó durante toda su vida, pero su hija los encontró. Y lo que nos contaba Macarena es que el hermano no es que se vayan a encontrar, el hermano se viene a vivir a Chile. Maca, ahí nos escuchas, ¿o no? Sí, sí, ahora sí. Ya, y cuando tú cuentas que tu hermano, habla de Soyla Monse, estamos aquí con el Jean-Philippe, la verdad que súper conmovidos con la Dani también con tu historia, y cuando uno escucha que tu hermano se viene a vivir a Chile, quiere decir que a tu hermano también le faltaba una parte. También él sentía que su vida quizás tenía un vacío y que quiere llenarla volviendo a su país, ¿no? A su país, sí. Sí, sí. Yo igual pensé que él venía por poco tiempo, pero su sorpresa fue grande cuando él me dijo que no, que él retornaba a su país, que era Chile, y a estar conmigo. Oye, Maquita, ¿y cómo te imagináis el momento en que dentro de los próximos minutos se va a abrir esa puerta, empiezan a salir los pasajeros, entre ellos tu hermano, y me imagino que uno le da vuelta eso en la cabeza, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacer el abrazo? ¿Qué nos vamos a decir? ¿De qué vamos a conversar? Sí, la verdad he pensado muchas cosas en que conversar, pero yo creo que con el momento no voy a tener palabra para hablar con él, solo abrazarlo nomás y nada más. Dejar que fluya el sentimiento nomás. Claro. Sí. Cuéntame una cosa, Maquita, tú, finalmente, dices que tuviste contacto con él. Tú te separaste cuando tenías pocos años, tres, cinco años de tu hermano. Sí. ¿A qué edad empezaste y a qué edad lo conectaste? ¿Cuándo fue la primera vez que conociste a tu hermano vía internet? La verdad, fue algo muy, podría decir que preparado por la mamá, que no estaba acá. Mi mamá cumplió tres meses fallecida y a los tres meses justo yo encontré a mi hermano. Después de, hay gente que cree y no cree en esto, pero después que soñé con mamá ella me dijo que nos íbamos a volver a reencontrar y así fue. ¿Y cómo fue? Por un mensaje de Facebook. Estaba chateando por Facebook y estaba en el colegio de mi hija y se acercó un profesor de computación a preguntarme por dos alumnos que ellos creían que eran antiguos en el colegio. Y como yo era la poderosa más antigua que había, me preguntaron si conocía a los Poblete o Osorio. Y yo dije que no y estaba junto a mi esposo y me dijo, guatona, tu hermano. Yo dije, no, no puede ser. Y le dije, tía Carlitos, ¿será Rolando? Y Gabriel me dijo, sí, son ellos. Y yo le dije, son mi hermano. Me dijo, te han buscado por miles de años y no te habían encontrado. Y estaban en una llamada por Facebook. Sí. ¿Y cómo fue ese momento, Maca, en el que ustedes se encuentran por primera vez? Así como te preguntaba antes, dinos la pausa, ¿no? Porque ahora viene el primer momento físico dentro de los próximos minutos. Pero antes hubo un primer momento virtual, una pantalla. ¿Cómo fue eso? Fue muy difícil porque la verdad no entendía nada de lo que era italiano. Habla súper bien el italiano, nada de español. Claro. Y la pregunta más grande, primera que fue, el preguntar por la mamá. Y ahí fue como la más difícil decirle que mamá había fallecido. Ay, sí. Me imagino, pero lo que tú dices, Maca, es muy bonito. Porque tu mamá falleció, pero esos azares que tiene la vida. Es que yo no puedo creer cómo encontraste a tus hermanos. Es impresionante. Es cosas del destino. Es cosas del destino. Y Dios grande. Tenía que ser. Cuando cree y confía en el Señor. Claro. Imagínate que tú estabas ahí. Cuando confía en el Señor, Él abre las puertas. Y eso quiere decir que tus hermanos estuvieron en el colegio en el cual tú eres apoderado hoy día. Hace muchos años. Hace muchos años. Y también es bonito, me imagino yo, que al parecer había profesores que estaban tratando de encontrar la pista de tus hermanos. Sí. Incluso unas tías que trabajaban en el frente, porque yo estuve en un hogar de menores. Ajá. Mi vida fue bastante difícil y la coincidencia es que ellas trabajaban en el colegio y por ahí hicieron el contacto ya hasta que llegaron a mí. Y ahí te preguntaron si tú sabías de estas dos chicos y resultaron ser tus hermanos. Sí. Lo encuentro impresionante. Mi hermano. Mira, y esas son las cosas bonitas que tienen las redes sociales hoy día. Esas son las cosas. Exactamente. Oye, y el hermano... No, 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 no. Sí. Él por el momento va a llegar a mi casa. Yo le tengo su espacio preparado. Además, hoy él está de cumpleaños. Cumple 38 años. No. Se juntó todo. Después sí, se va a independizar. Sí, todo. Qué bonito. Es un día, pero para qué más especial. Se van a encontrar después de 36 años. Él cumple 38 años. Tú lo estuviste buscando durante prácticamente toda la vida. Lo mismo tu mamá. O sea, es un momento importantísimo para ti. Y qué lindo poder ser testigos de eso, Maca. Y te agradecemos también el hecho de que nos permitas compartir este momento que se va a dar dentro de los próximos minutos. Sí, es precioso, Maca. Sí, emocionante. ¿Su hermano sabía... ¿Tu hermano sabía que tenía familia en Chile? ¿Tu hermano sabía que... Sí. ...que tenía una mamá acá en nuestro país? ¿Eso nunca se le ocultó a él? Sí. No, no. Los padres que lo adoptaron en Italia jamás le ocultaron que él tenía... Era hijo de papá chileno. Ya. Y por acá tenían una madrina que era chilena de Chimbarango que una... Que por casualidad de la vida era profesora. Y por ahí se hicieron todos los contactos. Mira. Y ahora en este momento, Maca, ¿estás acompañada por quién? ¿Hay alguien de tu familia? ¿Está tu pareja? ¿O por distintas razones tuviste que ir solita nomás? No, mi pareja está acá. Se nos perdió, pero tenía el tremendo dato de almuerzo porque yo le dije, ¿con qué lo van a esperar? ¿Dónde está? A ver si... Ah, está ya. Mira, acerquémonos. Acerquémonos también para conocerlo a él. Caminemos aquí un poquito. Además que también fue protagonista de la historia. Tanda Comercial. Sí, pues porque el cuñado no lo conoce. Y aparte yo le preguntaba a la Maca que cuál va a ser el almuerzo del día de hoy. Tú me decías que está preparado hace harto rato ya. ¿Con qué lo vamos a sorprender? Sí. Con pastel de choclo. Eso. De choclo, ya. En lo mejor. ¿Cómo está usted? Yo, bien. Mira, vamos a darnos vuelta para la cápara y vamos a girar. Maquita, póngase lo más al ladito. ¿Cómo se llama usted? Cristian. Cristian. Usted me dijo, sin vergüenza alguna, la tanda comercial, que era lo que le quería mostrar de Chile. Porque yo le dije, ¿qué fue lo primero? Porque él no conoce, en realidad. Estuvo muy pequeñito, dos, tres años. ¿Qué le va a mostrar? ¿Qué le va a dar de comer? ¿Pastel de choclo con qué? ¿De postre? No sé, digo yo. Me lo compro. Un melvin. A los chilenos. A los chilenos. Ya, eso fue lo primero. Es lo primero. Bien. Oye, ¿cómo ha sido para ti la Maca esta experiencia? Llevan más de 20 años juntos ustedes. La Maca siempre con esa lucha de poder encontrar a su hermano. Me imagino que ya conoce absolutamente toda la historia. Y tú me decías, tengo que apañarla en todo. Sí, no, obvio. Porque, mira, a ver, mi suegra falleció buscándolo, de partida. Claro. Falleció buscándolo y aburría. La vieja, nada que hacer, murió. Murió en su ley buscando a su hijo. No tuvo contacto con ellos. Hasta que aparecieron por parte de una madrina y vieron. Ahí se contactaron con mi señora. Y bueno, feliz de ella. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿También hay sobrinos ansiosos? Sí, la están esperando en casa, todo preparado para su cumpleaños. ¿Hay fiesta hoy día, sí o sí? ¿Celebras esta tarde? Sí. Fiesta en los cielos y fiesta acá en la tierra. Sí. ¡Ay, qué lindo! ¿Tú vives en San Bernardo? No, yo soy de Arrancagua. ¿Van a vivir siempre ahí? ¿Las celebraciones hoy día acá en Santiago o se van directo a Arrancagua? No, primero a San Bernardo a almorzar y después nos vamos a Arrancagua. Oye, ¿alguna posibilidad, Maquita, de una escapadita, no sé, a la playa para mostrarle ahí la costa aprovechando el verano, no? Bueno, le encanta pescar, ¿no? Ya tenemos el panorama hecho ya. ¡Ah, qué buena! Sí. ¡Qué maravilla! Sí, qué maravilla. Y qué entretenido conocer al cuñado. También por el lado de Cristian digo conocer al cuñado como en esta instancia que es, por decirlo menos, extraña, insólita, ¿no? Después de tantos años de estar buscando tú a tu hermano Maca y ahora tienes la posibilidad de encontrarse con un nuevo cuñado y cuando uno se lleva bien con el cuñado se arregla todo. Sí, él ha estado en todas conmigo desde que me conoció. Él sabía que mi más sueño anhelado era encontrarme con mi hermano y él me ha apoyado en todo. Eso que Cristian nos cuente un poco también. Noticia importante, Monse. A ver. Noticia de último minuto. Es que la Maca me decía que le mandó un WhatsApp, le dejó un WhatsApp que le avisara cuando llegara, pero el ticket estaba en... no se habían marcado los dos tickets, por tanto no le había llegado el mensaje. Ahora respondió. Sí, dice... ¿Qué dice? Estoy en el aeropuerto, aterricé. Ah, lo escribió en italiano, no sé cómo se dirá, no quiero atentar con eso. ¿Cómo se dice? A ver, Maquita, ya sea un momento. Sí, dice, solo ante rato al aeropuerto. Excelente. Y la Maca prendió un poco de italiano. Hace dos minutos llegó. Maca. Maca, ¿usted sabe italiano? Un poquito, mira, aprendió un poco. Pero sí, aprendió con él bastante. ¡Qué buena! Eso. Oye, Maca, pero además, él ha sido criado toda su vida en Italia. Tú decías que no sabía nada de castellano y ha aprendido también él un poquito, ¿no? Sí, mira, la verdad, yo tengo una hija que habla en lengua de señas. Ya. Y él ha aprendido ese idioma también por a nivel, por videollamadas. Y hemos aprendido los tres lenguajes, italiano, lengua de señas y el español. Oye, porque muchas veces uno, Maquita, hay varios que se pegan la grandad que dicen, no, si hablar italiano es tan difícil, es como lo mismo, se entiende por el origen latín de ambos idiomas, pero es súper difícil. Cuando uno habla con los italianos, es complejo, ¿no? Uno no entiende nada. Claro. Sí, es muy complejo. Cambia mucho el acento y el, ¿cómo se llama? La exclamación de la palabra. Ah. Pero eres seca, Maca, porque aprendiste, cuando leíste ahí el mensaje, y te sabe alguna de las reglas del italiano, así que increíble el esfuerzo. Y tu hermano también sabe un poquito más de castellano, así que ahí algo se van a poder comunicar. Y el lenguaje del abrazo es suficiente a veces, ¿no? Me informan que hay un problema con tu hermano, que hay unos perros que están oliendo la maleta, pero ya se va a solucionar dentro de poquito, ¿ah? Aquí eres malo, ya, Fili. No, estamos ahí a minutos de que se abra la puerta. Estamos viendo más nerviosa, ya. La Maca, Maca, ¿qué hora llegaste hoy día acá? La verdad, llegamos a las seis y media de la mañana. ¡Ah! Seis y media de la mañana. Seis y media de la mañana, sabiendo que el vuelo iba a llegar como cinco para las nueve, ¿o no? Se atrasó. Claro, llegaba a las ocho y cincuenta y cinco arriba acá, Chile, pero venía con un atraso. No, pero es que las ansias yo creo que no pueden ir a dormir. Uno no puede llegar atrasado o algo así, así que tiene toda la razón. Sí. No, 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 no. Arribato el avión y... Me cansaste, me sueño. El avión y... Arribato. Oye, y Cristian quizás también nos puede contar cómo ha sido... Cristian, tú has visto a tu mujer en esta búsqueda. Todos estos años, ¿hace cuántos años que están juntos, Cristian? Todos estos años, ¿hace cuántos años que están juntos, Cristian? 22 años. Y durante estos 22 años, ¿él ha visto cómo Maca ha buscado a sus hermanos? Sí. Sí, bastante. Mira, ahí, ¿se pueden compartir uno? Eso, perfecto. Pero ahí lo que la moza consultaba era que 22 años juntos ha sido testigo de toda esta historia, de toda la búsqueda que ha hecho la Maca. Sí, bastante. Como te digo, pucha, le han salido llanto buscando a sus hermanos esperando ahí. Cristian, gusto saludarte, Jean-Philippe, por acá. Esperaron en este momento, pero toda la vida yo creo. Jean-Philippe está hablando. Bueno, Jean-Philippe, dime. Oye, Cristian, nos soplaba ahí la hamaca que eres bueno para pescar. Entonces, imagino que algún panorama va a salir con el cuñado. ¿Ya tenéis claro cuál va a ser el río? ¿Para dónde van los pasajes? Mira, primero, los cuatro días de trabajo. Ya. Soportar cuatro días de trabajo para el panel, la empresa, la parte de lo que es guardia de emergencia. Ya. De ahí, de los cuatro días, vienen los cuatro días de descanso. Eso. Sí, para el sur, para el lado de Longaví, para ese lado vamos a ir a pescar. Qué bonito. ¿Y está ahí esperanzado que el cuñado sea buena onda? Porque nos podemos encontrar con dos vertientes, ¿ah? Que sea buena onda, que sea mala onda. No, se nota que sí, porque estaría... Lo primero que le dije ayer. ¿Ya? Lo primero que le dije a la toma, melón con vino. Eso. El famoso Melvin. ¿Y usted también está hablando italiano, Cristiani, o no está hablando italiano? No, poco, poco. Ya. Poco, hablo poco. Yo soy más chileno, soy más guaso. Oye, lo que tiene... Como dice mi compañero, yo soy guaso. Tiene que el hermano... ¿Cómo es que se llamaba el hermano acá? Gabriel Rolando. 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 Rolando Tabolari. Oye, y Rolando... No, Rolando Tabolari. Tabolari, tiene apellido italiano. Lo voy. ¿Y cómo es para la cocina el Rolando? Sí, apellido italiano. ¿Cómo es para la cocina? Porque... Por lo menos dice que es bueno para la cocina. No, y que yo le voy a confesar, yo conocí Sicilia, porque él vive en Sicilia. No. Ya. ¿No es cierto? Ustedes me decían que era de Sicilia. Sí, de Sicilia. ¿De qué ciudad? No sé, no sé qué. Ya, solo sé qué de Sicilia. Y en Sicilia es el lugar de Italia donde mejor se come. Así que Rolando debiera hacerle unos platos increíbles. Así que ustedes le dan pastel de choclo unos días, humita, poroto granado, pero después... Lo que le vamos a hacerle, lo que viene ahora, después de eso, el mejor plato de todo. ¿Cuál? Poroto a cuchara pará. A cuchara. Poroto a cuchara pará. ¿Cuál es ese? Me cae lo voy a cristian. ¿Cuál es? Poroto a cuchara pará. ¿En el con mazamorra se le dice cuchara pará? Casi seco. El poroto con rienda chileno, pero casi seco. Ah, pero no es el poroto granado con mazamorra. El poroto con rienda, pero bien. No, pero mi hermano... Exacto. Pero ella me pidió el almuerzo. Quería probar la cazuela chilena. Ya. Rica, la cazuela... Pero el pastel de choclo es lo mejor. Sí, es bacán. ¿Y la cazuela va a ser de ave? Sí. ¿Cazuelita de pollo? No. Cazuela chancho. Ah, ya. Cazuela chancho. Cato chileno. Lo bueno es que te estáis cuidando, ¿eh? No, si estoy bien cuidado, no te preocupes. Tremendo. Oye, el meloncito con vino ya está listo, entonces, me decía Cristian. Ya se hizo el corte tempranito en la mañana. Sí, está listo en la casa esperando. Está listo en la casa. Qué buena. Está bien helaito. Qué buena. Dos días reposando. No hay que mezclar el melón con vino con el poroto con cucharaparada. Eso es importante. Igual enséñenle al hermano a... No, no, no. Claro. No. Para que no tenga un mal... Es que él me ha desordenado. Yo no. El Cristiano es medio desordenado. Sí, que hasta que la maca, perdona maca, yo te apaño todo el rato a ti, pero le pega codazos. Lleva como cuatro codazos, así que ojo con esas cajillas también. ¿Quién no le ha pegado codazos a la pareja? No, chate, por favor. O patadita debajo de la mesa. Diga la verdad, Rosa. No, yo digo la verdad. Sí, es que es muy desordenado. Tiene un desorden alimenticio. Yo no, yo soy más ordenada. ¡Ah! ¡Ufícate! No, pero si se notó, el tiro que era bueno para el comistrajo porque se tiró como cuatro platos seguidos de una. Y asadito también va a caer, ¿o no? No. Obvio, un asadito, como siempre. Eso. Puede ser también el asado al tarro. Asado al tarro. ¿Cuál es el asado al tarro? ¡Es el asado! ¿Qué es eso? ¿Cómo el asado de vidrio? Es que viene con whisky. Es el asado de vidrio. Exacto, es que viene con whisky. Sí. Es la etiqueta así. Oye, que es desordenado alimenticiamente. Es una muerta vergüenza. Sí, qué terrible, qué terrible. Qué terrible. Oye, ¿tienes fotos de Rolando? Quiero conocerlo. Lo menos se viene entretenido, Cris. Es como el alma de la fiesta. ¿Hay fotos de Rolando? Para que lo ayude a distinguirlo cuando salga. Claro, la del perfil del WhatsApp. Sí, para ser testigos del momento, claro. Puede ser la de Facebook, que están hablando por Facebook ahora. Ya. A ver si... Ah, ya te mandaron fotos. Ah, la familia completa ahora está viendo el matinal, porque hay varias fotos aquí que estoy viendo en el WhatsApp. O sea, ¿puede ser la que está en el WhatsApp o no? O cuál es Messenger. Ah, ya, excelente. ¿Sabe que estamos transmitiendo en vivo y en directo? No tengo idea. Oye. A sus amigos, a la escribieron. Dani, imagínate lo que va a hacer para el hermano, que viene ya con hartas horas de vuelo, se va a encontrar con la hermana después de 36 años, va a estar en la tele, está de cumpleaños, pero así como... Va a estar en la tele. Todo de una. Mira, él es. Ya. Hagamos carta de presentación. Ya. Rocky. Rocky Tagui Labore. O sea, Rolando. 38. Hoy se ve súper joven. ¿Esa foto era cuando era joven o está así? Está así de bien conservado. Sí, la guagua de nosotros tres. Ah. El chico. Es la guagua. Ah. Yo soy la mayor. Oye, Maca, y... Bueno, ustedes se separaron súper chiquititos, pero ¿se acuerdan en algún momento? ¿Tienes alguna imagen, algún recuerdo que te pueda llegar de esa edad? ¿De cuál? De cuando se separa. Yo sé que está ahí chiquitito, yo tengo memoria como desde los 15 para adelante, pero por si acaso, ¿alguna imagen, algún recuerdo que te evoque esa época con tu hermano? Sí, la última vez que nos vimos. Ese fue el último adiós. Ah, como el momento de la separación misma. Ah, ¿tú recuerdas eso? Ese es como el que más marcado está. ¿Y tú qué edad tenía ahí? Sí, yo tenía cinco años. ¿Y lo recuerdas? Es que mamá siempre... Mamá siempre me contaba el episodio de cuando nos separaron. Oh, y tú como hermana mayor, me imagino que eras como... Son hechos que marcan igual, claramente. Pero además que ella tenía cinco años, sus hermanitos tenían dos. Entonces igual uno a los cinco años tiene recuerdo. Más todavía ha sido un episodio, como dices tú, doloroso. Sí. Es que mamá siempre fue una mujer muy luchadora, trabajadora. Y yo pasé a ser como la mamá de mi hermano. Claro. La más grande cuidaba a los más pequeñitos. ¿Cómo se llamaba tu mami, Maca? Ella se llamaba Sandra. Ya. Entonces lo que tú dices, Maca, es que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Actualicen? Es que mi hermano me manda una foto que ya está revisando. Ah, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y ya no queda nada. Y porque avísale que va a estar la T. Queda lo último. Después de eso viene el proceso del saco, ¿no? Sí, ya sabes. Como de... Que te revisan si traes algún tipo de fruto. De declaración. Claro, la declaración del saco. Si traes algún alimento, claro. Exacto. Y después sale. Pero eso es aleatorio, así que puede ser mucho más rápido. Oye, solo un dato. Hay gente expectante en el aeropuerto. Estas dos chiquillas, yo pensé que eran familiares, pero están con el celular. Mira, muestro el celular. Están viendo este reencuentro en vivo y en directo, pero están emocionadas. Han escuchado toda la historia. Nosotros estábamos esperando a nuestros hijos y ellos, bueno, a su hermana. Yo estoy esperando a mi hijo que viene de Madrid, de España. Pero se engancharon con la historia. Sí, está realmente impactante. Absolutamente. Imagínate, yo le decía a la Maca, Maca, ¿viniste con más familiares? Solamente con Cristian. Me decía que no, pero se engancharon. Estamos todas así expectativas. ¿Y qué andaban haciendo los niños en Madrid? De Copuchento, ¿no? ¿Cómo? ¿A qué cosa, Janfis? ¿Qué estaban haciendo los chicos? A la familia Miranda que está al lado. ¿Qué es lo que estaban haciendo los hijos en Madrid? ¿Qué estaban haciendo los hijos en Madrid? Mi hijo está haciendo un intercambio en España. Sí, por intermedio de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso. Él puede hacer su intercambio por seis meses en España y en Madrid. ¿Y usted? La mía viene de vacaciones, de París. ¿Cuánto tiempo se fue? En diciembre. ¿A pasar la fiesta? Sí. Así que ya, estamos súper atentos. Chiquillos, perdí el retorno por si acaso, pero Maca, ya está retirando el pasaje. O sea, digo, el equipaje. Probablemente pueda pasar a tener que declarar algún alimento. ¿Traes algo de recuerdo? Te dijo que traía algo de recuerdo, ¿no? Es que la verdad no, ni siquiera tiempo. Por eso tuve una pregunta. No importa, si tienen sanzas. Son cosas que no importan, pero que yo pregunto igual. Sí, es lo de menos. No, sí, lo que pasa, Dani, es que he soñado con este abrazo durante años. Imagínate. Porque ella, igual como... Escuchándonos. Claro, porque es que ella dice algo muy lindo y que refleja también parte de las historias, ¿no? De tanta gente. Ella siendo súper chiquitita, de cinco años, hacía un poquito de mamá de sus hermanos que eran de dos años. Entonces, que ella tenga recuerdos de esa edad y que tenga recuerdos, además, del momento en que se separan o que los separan y que ahora tenga la posibilidad de reencontrarse, es lo que hace esta historia increíble. Maka, danos un segundito, vamos a hacer esta pausa. Vamos a volver súper luego para tratar de compartir contigo este momento tan esperado. Ya, vamos a la pausa y volvemos. Muchas gracias. Gracias a Dani porque estamos con un caso anecdótico por donde se mire. Una hermana de nombre Maka que lleva 36 años esperando conocer a su hermano que está próximo a salir dentro de los próximos minutos por aquella puerta proveniente de Sicilia, Italia. La madre de los dos estuvo haciendo el esfuerzo de poder encontrar a sus hijos, lamentablemente falleció y posteriormente a esa lamentable muerte se encuentran estos hermanos de manera digital y ahora, en unos minutitos más, llega para radicarse finalmente en Chile. Un reencuentro que es emotivo, que tiene además la particularidad de que este hermano está cumpliendo años hoy día, está cumpliendo 38 precisamente el día de hoy en el que es su arribo a Chile y se va a encontrar con Macarena que, me imagino, Dani, está más nerviosa que antes de que nos fuimos a la pausa comercial o más ansiosa, tal vez. Sí, más ansiosa. No hemos comido todo el rato todas las uñas, yo creo que cada vez hay menos palabras, Maka. Menos palabras. Oye, ¿por qué no le anunciamos que está la tele? Me da no sé qué. Ya sabe, él ya sabe que nosotros estamos hablando contigo porque Cristian le mandó fotos, le explicó en lo que estábamos. Ah, ya. Ah, ya, ya. Ahora que lo haya entendido, no estamos seguros. Mira, ojalá que no lo haya entendido tanto para que sea lo más natural posible. Ah, mira, a ver, empecemos a mirar la puerta. Ya nos mostró una foto, la Maca, así que podemos ayudar aquí desde acá. Decimos, ese, ese. ¿Viene con Yoki o no viene con Yoki? Ay, no sé, yo creo que fue con Yoki. Ay, sí, porque la foto era con Yoki, entonces... Y hace prácticamente 10, 15 minutos que estaba en el proceso de buscar la maleta ahí en la cinta. Eh, posteriormente viene esto del SAC, que como bien decía Dani Jalea, a teorio puede ser que le toque como no. Así que debería estar ya dentro de los próximos minutitos saliendo. Yo creo. ¿Qué? ¿Pudiste dormir, Maca o no? ¿Algo? No, no dormí nada. No hay más. No hay más. Pero hay algo importante, hay un dato importante. Acá son tres hermanos. El tercero, Gabriel, vivía con él en Sicilia. ¿Él también se viene a Chile o no? Eh, primero retornaba mi hermano Rolando y después él venía de visita a Chile porque él tiene su familia formada. Pero uno primero y después el otro. Ah, va a venir el otro, pero el otro va a venir más de paseo, no a vivir. Esa conversación es con Gabriel, claro. Porque tiene familia y todo. Porque tiene familia. ¿Tiene hijos también? Mi otro hermano sí, tiene su familia formada. Tiene dos pícolos y su señora. Dos pícolos. Dos picos, dos bambinos. Dos bambinos, pícolos bambinos. Pícolinos. Eh, oye Maca, un detalle importante que no se nos puede pasar. Está de cumpleaños tu hermano hoy. Está cumpliendo 38, ¿está listo el regalo o no? ¿Se nos va a hacer que se nos quede el regalo? No, el regalo está en Rancagua esperándola. Ahí hay una sorpresa grande. Eso, ya, qué bien. Oye Maca, quiero preguntarle, Janfi Monse, a la gente que va saliendo, ¿de qué vuelo viene? Porque por horario, según la pantalla, a las 8.55 y 8 y, sí, y 9.20 llegaron los de Madrid. A ver, si sale un caballero para poder preguntarle de dónde vienen. Porque están saliendo en realidad a uno. Nos sale el montón. Me imagino que por ese proceso aleatorio de declarar... Le puedo hacer una pregunta. ¿De dónde viene? De Madrid. Ya viene de Madrid. Ese es el vuelo, ¿cierto? Ese es el vuelo. Ese es el vuelo. Claro. Excelente. Entonces, por lo menos la gente de Madrid ya empezó... Ay, es cosa de segundos. Vamos con la imagen en la puerta. ¿Vienen de Madrid? ¿De Madrid? Sí, vienen de Madrid. De Madrid, de Madrid. Ahí está. ¿Ese es uno? No, me confundí por el Yoki. Yo también. Me emocioné más Yoki, la Maca. Viní de sin Yoki y nos quedamos dos colgados. Sí, yo dije, Yoki Negro es él. Pero no, no sabemos tampoco de estatura. Y yo me pasé el rollo, las maletas las encontré medias italianas. Sí. Dijiste, maleta de cuero italiana. Estoy un poquito alto. Qué nervios. ¿En qué trabaja el Rolando allá en Italia? ¿Cuántas maletas viene? No lo sé. ¿Perdón? ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja Rolando? Él es maestro constructor y cocina. Cocina. ¡Ay, cocina! A ver. No. No, 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 todavía no. A ver, vamos viendo las maletas y acá estamos. Pero lo que sabemos es que ya efectivamente es el vuelo proveniente de Madrid, donde hizo escala. Él comenzó este viaje desde Italia. Y todos estos pasajeros que ustedes están viendo en pantalla debiesen venir desde el mismo vuelo, ¿no? Porque, como nos decía Dani, el horario de arribo de ese avión ya está ahí en pantalla. A ver, a ver, a ver. Son dos vuelos de Madrid. O sea, tiene que salir harta gente. Hay uno que llegó al 8.55, que es de la TAM, y el otro también a las 9.20 viene un poquito retrasado de otra aerolínea, ¿cierto? Mi hermano venía en las 705. En el vuelo de las 705. Hay la 705 que arribó a las 9. A ver, a ver. ¿Y el hermano no ha vuelto a escribir? ¿Con Rolando, no? Son un amigo. Otro amigo más. Ah, otro amigo. ¿No ha vuelto a escribir Rolando? No, no. Ha vuelto a escribir. Uy, ya nos tienen el misterio, Rolando. Una dos de las cuas aquí. Más suspenso que Hitchcock, Rolando. Es increíble. Ahí va manejando los tiempos, nos tiene nerviosos. Ahí todavía no aparece. Estamos esperando el arribo de este hermano. Después de 36 años se van a encontrar con la maca, con Cristian también, su pareja, el cuñado. Luego de tanto tiempo de espera, de tantas esperanzas puestas en este reencuentro. Él, no, no. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. Ah, no, no, no. Ay, saludo. Manda saludo. Oye, ¿pudiste hablar con Rolando o no? No, todavía no, no, no. ¿No responde ningún mensaje? No, ninguno. Pero sigue como está. Sí. Ahí voy a ver qué onda. Eso, ya. Pregúntale cómo va. ¿Se alcanzó a retirar todas las maletas? Porque no sabemos si es una o dos. ¿No les dijo? No, no dijo nada. Deben ser hartos porque si se viene a vivir. ¿Viene con algún alimento o no? No sé. ¿No sabe si viene con algún alimento? No, no, no sé. ¿Un recuerdo quizás? Quizás. Ya viene ya. Pero es de poco. Ya, Paje es mi hermano. Siempre le ha gustado. No mucha ropa. Excelente. Sigue saliendo gente, pero claro, recordad que vienen dos pueblos de Madrid, la cantidad de gente. ¿Y su hija llegó? ¿Mi hijo? ¿Su hijo no? No, tiene que estar. Y mire de Madrid, ya. No, es que se llenó en este ratito. Mira, podemos mostrar un poquito el ambiente, Claudio. En este ratito, mira a la gente con el celular grabado. Está llenísimo en comparación a la cantidad de gente que hemos venido. Mira ese reencuentro también, que vienen de Madrid. Ese chiquillo también quería saludar a su hermana. Pero mira, nos vamos a quedar ahí en la puerta, porque en cualquier momento puede salir. Sabemos lo que le gusta a él, a Rolando. Tú me decías que pastel de choclo porque era algo tradicional. Pero algo que le guste, que tú le vayas a sorprender durante los próximos días, le gusta a McDonald's. ¿El McDonald's? Donald's, sí. Bueno, aquí va a tener un hombre sencillo. A ver, a ver. El caballero no tiene cara de ser Rolando. Sería muy largo el vuelo si hubiese llegado un canito. Porque tiene 36 años, Rolando. 38 está cumpliendo. 38 está cumpliendo hoy día, precisamente. No, no hay canas, no hay canas. No, no hay canas todavía. Está jovencito. Y ahí vemos, la puerta todavía no nos entrega esta gran sorpresa, este gran regalo, este reencuentro. Luego de 36 años, Rolando, proveniente desde Sicilia, separado lamentablemente de su hermana Maca, que está ahí junto a Dani, atenta a que esa puerta se abra con esta gran sorpresa, con este gran reencuentro, con un bonito también, como decía yo hace un rato, homenaje y reivindicación a la búsqueda que hizo tu mamá durante tantos años. Ah, pensé que podía ser. Estamos muy próximos a que esto pueda pasar, de que se dé este momentazo que estamos esperando. Sé que yo estoy más nervioso y más ansioso que incluso la Maca, yo creo que estoy así como que veo la puerta todo el rato. ¿Te pasa igual, Dani? No, yo estoy igual, ya me comí todas las uñas en la tanda, mire, se acercó una señora. Yo voy a ponerme mirando a la puerta, pero señora, usted quería decir algo rapidito, lo están escuchando. No, 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 solamente que mi hermana viene de Suecia, así que la estamos esperando. Ah, ya, también, ¿cómo se llama ella? Julia Carreño. Le quería mandar hoy un saludito. Sí, sí, a todos, porque todos lo estamos esperando. Excelente, ¿también viene del vuelo de Madrid? No, de Francia. De Francia, ya. Que ahora todavía es el señor en esa casa. Ah, ya, de París, el 406, ya. Es que mira, se acercó la señora a contarnos esta historia, están todos grabando. ¿A quién están esperando ustedes? A nuestro hermano que viene de Japón. Sí. ¿Hace cuánto que no lo ve? Ah. Ya llegó, ya, así que ya. Mira, está toda la gente grabando, nosotros seguimos con nervios. Yo no veo, pero ni asumo de Rolando. Se puso complejo, se puso difícil, se está haciendo el difícil, Rolando. Lo bueno siempre cuesta. ¡Eso! Llegó el día y hay que pensar positivo, querida. No, porque está bien. Ya sabemos que aterrizó, sabemos que está en el aeropuerto, es cosa de esperar unos minutos. Ahí hay un señor de yo aquí en la puerta, pero no parece ser Rolando. Es el guardia. Todavía no hago nada, no me he escrito, nada. Nada, está concentrado ahí. Viene solito, ¿cierto? Sí, claro, pues ya nos contó ya. A lo mejor encontró Polola en el avión y por eso no quiere salir. Se viene a vivir a Chile, oye, pero si se viene a vivir a Chile tiene que venir con altas maletas, ¿ah? Sí, pues tiene que venir con equipaje completo. Sí, pero es que mi hermano era como mi mamá, o sea, no somos nosotros de mucha materialismo, como se dice. No va a ser una minga entonces, que se traiga todo Sicilia para acá. Pero ahí estamos esperando que llegue Rolando. Yo no sé por qué, a raíz de la foto que me mostraste, estoy esperando que salga con Yoki. Para mí la clave es el Yoki, pero es una cuestión que se metió solo por la foto que vimos. Pero la misma Maca cree que va a venir con Yoki. El Yoki. Es que el que usa Yoki no se lo saca para... No se lo saca más. ¡Ah! ¡Me tinca! ¿Sí? No. No, no. No. ¿No? No, no, no. No. Ya, porque miraba a todos lados y tenía harta maleta. A mí me tinca que es el Yoki, ese de Monse de Solera Plana. Ah, no, cachó mucho la diferencia. A ver, ahí vienen el caballero con una barba como el Jean-Philippe. Mira la señora que ahí la traen del servicio de aeropuerto. Ya. En su silla de ruedas. Mira, chiquitito con pijama, ¿ah? No se hizo otra. Parece que viene con pijama. Yo viajaría con pijama feliz, encuentro que es lo más cómodo, ¿no es cierto? Son como 14 horas de vuelo, así que feliz se vino con pijamita. A ver, a ver, a ver. Oye, estoy nerviosa. Y si vamos a ir por el otro lado, ¿no? Oye, tengo una pregunta, Dani. Va a ser muy complicado. Que yo me quiero ir a la otra esquina. Dígame. La gente ahora, parece que hay harta gente que sabe de esta historia y que está ahí también esperando en la puerta. Hay gente que está compartiendo la expectativa. Ahí, a ver, a ver, a ver. Hay dos chiquillas las que nos contaban. Las que nos contaban. Vemos unas maletas o más. Las expectativas de este encuentro. Y también que vienen a buscar sus propios familiares, pero decidieron sintonizar Pluto TV y se enteraron de toda la historia. O sea, usted misma me decía, mira, ¿cómo se llama? Raquel Moreno. Yo soy Raquel Moreno. Raquel. Usted misma, con su amiga, que conocimos acá en el aeropuerto, han estado todo el rato sintonizando Chilevizan. Sí, pues estamos aquí pendientes porque escuchamos la versión de la señorita aquí y espero que el reencuentro sea a todas. Se conmovieron. Sí, sí. Linda la experiencia de estar en vivo. Yo vengo de Temuco, de la novena región. Es socoterraria. De la comuna Laustaro. Así que de allá vengo a buscar a mi hijo y vuelto. Si viene viajando, ahora debería estar bajando acá en este seis meses sin ver. ¿Seis meses sin ver? Este cambio en España. Pero me imagino que los llamados fueron constantes, como buena madre, uno trata ahí quizá de supervisar. Yo digo uno trata como si fuese madre, pero mi madre lo hace conmigo. Videollamada, llamada telefónica constantemente, así que ahí la comunicación es buena con él. Así que estábamos pendientes de todo lo que estaba pasando allá. Que a mí ya no me quedan uñas. El dolor de Guate ya es total. Y acá no existen ganas de ir al baño, estamos pero así apretados en todo sentido. Sí, en todo sentido. Ay, Dani, no quiero saber esas cosas. No, 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 no. No, hombre, es para tratar de transmitirte música y yo ya estoy, te juro, que sudando frío. Oye, y a mí me gusta porque Dani reportea, Dani reportea en profundidad. No, Dani es tan sincera, sabemos tanto de ella. A ver, a ver, a ver. Es que yo creo que Rolando va a salir lentamente. Porque hay gente que sale rápido, ¿sí? Ejecutivo. Pero aquí yo creo que Rolando va a hacer una salida lentamente. Tiene que salir como un rockstar, si yo creo que ni Arturo Vidal lo hubiamos esperado tanto. Y cuando uno viene así, no es como, igual uno viene emocionado, viene como, no es un trámite, ¿no? No me vaya a equivocar y sale rajado Rolando. Me dan ganas de preguntarle a toda la persona de dónde viene. Imagínate, no, no va a pasar eso, Maca. ¿Qué? ¿Él no es? No. No. Tiene un corte en la ceja, parece, ¿o no? Así como viene a la moda. Sí, sí, ya. Sí, viene a la moda. No, pero que eso está de moda, igual. ¿Está de moda ese corte en la ceja? Sí. La Maca ya se quedó sin palabras. Oye, pero preguntémosle a lo que le escribe. Él está escribiendo. ¿Cómo le dicen a Rolando? Rolando. ¿Rolando o Rocky? Rocky. Ah, música de Rocky. El Rola también. ¿Le dicen Rocky? Le dicen Rocky DJ. Yo estoy ahí esperando que pueda salir eventualmente, pero no pasa nada. Y lo peor de todo, lo que me pone más nervioso Dani Maca, es que tampoco manda un WhatsApp, algún mensajito diciendo, todavía estoy en la maleta o estoy en el proceso del SAC. Nada, no tenemos señal, ¿no? Mira, Francisco, Francisco Chaleco López. ¿Cómo te fue en el Dakar? Es que este encuentro es total. ¿Cómo le fue en su última competencia en el año 2023? No se nos vaya a pasar. Por favor, me pegan el grito. Si que diga, ¿cómo está usted, Francisco? Se va a ilusionar que estábamos esperándolo ahí. Esperando a mi familia, feliz. Tremenda competencia. Sí, nos pasó todo en el Dakar, bien diferente, bien difícil, pero lo importante es que lo sacamos a la presencia. Mira, llegó Rocky, Francisco, estábamos esperando a Rocky, pero te felicito por tu competencia, estuvo difícil, pero buenísimo saber de ti. Que te vaya bien, ya vamos a conversar contigo, pero el encuentro que estábamos esperando. A ver, silencio. Mira, se pasó la maca. Silencio, silencio, silencio. Tremendo abrazo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, qué lindo momento! Ahí estaba este reencuentro luego de 36 años de estos hermanos que no se veían, donde había una mamá que los estuvo intentando juntar, que estuvo intentando reintegrarse, reincorporar. Mira, qué lindo eso. Mira, 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 mira. La maca está emocionadísima, obviamente. ¡Ajale! ¡Cuidado, Dani! ¡Ojo, ojo! Eso, dos besos como tiene que ser a la italiana. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo este reencuentro! Se me habían olvidado que eran dos besos. Yo iba por la izquierda, después por la derecha, pero parece que es al revés. Maca, demasiado emocionada. Venía con Jockey Blanco. Te estábamos describiendo, querido Rocky, que ya nos sentimos parte de la familia. Un reencuentro que me imagino tú también estabas esperando hace mucho tiempo y llegas para quedarte, Rocky. Está Monse, Jean-Philippe, no habla nada de español. 36 años. 36 años. 36 años. Hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños también, querido Rocky! El mejor cumpleaños de la vida. Entiende perfecto lo que le estamos diciendo, creo yo, ¿cierto? Sí, sí entiende. El mejor cumpleaños es Rocky, ¿o no? Me llamo a la mami. De la mami. Ahora va a la mami. ¿Quieres solamente ir a ver a la mamá nada más? Al cementerio. ¿Quieres ir al cementerio? ¿Algo? Allá, sí. Ahora. ¿Van a ir ahora, directo? Sí, a ver a la mamá. A ver a su mamá. ¿Estás contento, Rocky? Muy, muy, muy. Muy contento. ¿Estabas esperando este día? El resto aquí. Sí. Acá. Aquí está. A mi casa. ¿Pudiste dormir algo en el vuelo? ¿Dormir algo en el vuelo? No. No, de nada. De puro nervio. ¿Sí? Maka estaba igual. Dani, ¿él se siente chileno? Dígame, Monse. ¿él se siente chileno? Rocky, ¿te siente chileno? Siempre. Siempre. De sangre. Siempre. Siempre, dice. Bueno, un gusto haber conocido su historia, el tiempo que tú dedicaste, Maka, y espero que este abrazo dure para toda la vida, porque sé que te vienes a vivir acá o vuelves a Italia. ¿Vive acá? ¿Vive acá? ¿Por qué? ¿Por qué tomó la decisión? A vivir acá. ¿Por qué te vienes a vivir acá? En mi casa. Ay, qué lindo. Eso dice, ¿por qué su casa? No, Italia. No, Italia. Bueno, a disfrutar a la hermana, a disfrutar al cuñado. ¿Tú sabes lo que te va a dar ahora o no? Melón con vino. Melón con vino. La familia. Melón con vino. ¿Sabes lo que es el melón con vino, no? No, no. Explícale, Chris, lo que es el melón con vino. Melón con vino. Es un melón tuna con vino blanco y hielo. Eso, muy hielo. ¿Es muy pegriloso? ¿Te gustó? Sí, sí. Un poco inglés ese palo. También inglés e italiano. Bueno, pero ahora vas a tener que aprender español. ¿Igual hablo un poquito? Háblame. Hablo poco. Un poquito más hablo. Hoy, fiesta cumpleaños. Todo el día van a celebrar tu cumpleaños, todo el día. En la tarde. En la tarde. Prima la mame. Primero. Prima la mame. La mía, un mamá es primero. ¿Se van ahora al aeropuerto al 70? Sí. En Rancao. Almuerza y nos vamos para allá. Que disfruten el viaje, que se aprovechen mucho y ojalá que nunca más se separen. Eso es lo más importante. Así es, pero me falta uno todavía. Falta Gabriel. Falta Gabriel. Gabriel se quedó allá en Italia. ¿Cuándo viene Gabriel? Pregúntale a Rolando. Muy difícil. Es muy difícil. Pero de visita. ¿Cuándo viene Gabriel? No sé. De visita viene, pero no se sabe. No hay fecha aún. No hay fecha. ¿Por qué es difícil que venga Gabriel? Porque tiene familia. Pero por último de vacaciones. Porque él tiene su familia y es muy caro el pasaje de Cecilia a Chile. Ya. Es muy largo y muy caro. Muy largo y muy caro. Pero el contacto sigue igual. Me imagino que él también como tercer hermano va a estar contentísimo de esto. Y qué bonito que puedan ir también a ver a su mamá, Maka, que ella estuvo durante toda su vida. Intentando que este momento se diera y finalmente se logra. Es un homenaje a ella, a tu viejita, a Sandra, ¿no? Sí. Sí. Este es lo que mamita tanto tiempo esperó. Y aquí estamos. Juntos de nuevo. Qué lindo momento. Increíble. Después de 36 años se genera este reencuentro que estuvimos esperando y siendo testigos todos. Desde hace ya bastante rato que estábamos ahí atentos a la puerta para ver cómo llegaba Rolando, que no deja de abrazar a su hermana, a Maka, a Cristián, que ya está preparando el melón con vino, está preparando un cumpleaños para un momento especial para esta familia, sin duda alguna. Ya. Gracias a todos ustedes por estar con también este bonito proceso. Gracias a ti, Maka. Para decir a los demás que también están en este empiaqués como yo, que familia muy lejana y por años no se han visto, que nunca es imposible. Nunca dejen de soñar porque los sueños sí existen. Bendiciones para todos. Muy bien. Buen giorno para la matina, para ya. Vaya, mamita. Para todos. Y qué lindo momento, Dani. Lo hablábamos con Monse acá. Es increíble la cantidad de historias de este tipo que se pueden encontrar en el aeropuerto con distintas familias, distintos casos, inquietudes, emociones, que van desde las más positivas a las más negativas, a veces cuando es al revés, cuando tiene que ser una separación. Y me imagino que tú también lo percibes allá, Dani. Sí, en realidad es realmente emocionante. Mira, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la cantidad de gente que aplaudió. Es que eso me encantó. Estaba escuchándonos. Imagínate. Fue muy bonito porque aparte fue súper genuino, fue súper natural. Tal cual. Mucha gente grabando el momento para después pedirle incluso el número a la maca y poder enviárselo por WhatsApp. Mira a la gente, por ejemplo. Perdone que la interrumpa, pero usted decía qué bonito el reencuentro. Escuchó toda la historia. Hasta se llegó a emocionar. Sí, lo que pasa es que nosotros cuando vino mi hermano también de Suiza, también era impactante, pero eso fue muchos años. Y cuando no había televisión. Ya. Gracias.